Latinoamérica es una de las últimas regiones en ser afectadas por la pandemia de la COVID-19, la cual actualmente presenta cuatro países en la lista de los 10 brotes más graves del mundo, que incluyen a Brasil y a México, sus dos principales economías. La ubicación geográfica dio a estos países una ventaja de tiempo para prepararse para la pandemia, mientras el nuevo coronavirus se propagaba hacia el occidente en el mundo, pero la desorganización, la desigualdad y la pobreza socavaron su ventaja inicial. Esta situación ha conducido a una serie de crisis de salud catastróficas y reveses económicos que requerirán años para ser superados, aseguran los expertos. Con la llegada de la pandemia, este escenario se agravó más. Una economía que ya no estaba creciendo lo suficiente sufrirá mucho más ahora en vista de la pandemia en 2020. El impacto económico y social de la pandemia en la región ha sido considerable y amenaza a contener repercusiones de largo plazo. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, en un informe publicado el miércoles, la economía de América Latina se contraerá en 9.1% en 2020. Mientras tanto, la pandemia sigue presente y los países siguen luchando por controlar sus brotes ante el riesgo de una nueva ola de contagios, con la esperanza de que los gobiernos mantengan las medidas de distanciamiento social estrictas hasta que surja una vacuna.